Aunque tú Aunque tú ya no me quieras Yo te sé, yo te seguiré esperando Y si un día, y si un día tengo suerte Contigo, contigo me iré bailando Ay María Inés, apállate la candela Que no puedo bailar la cumbia Con el ruido de la tetera Ay María Inés, apállate la candela Que no puedo bailar la cumbia Con el ruido de la tetera Y si usted no quiere ver la verdad Que te sirva la verdad de enfrente Aunque tú, aunque tú ya no me quieras Yo te sé, yo te seguiré esperando Y si un día, y si un día tengo suerte Contigo, contigo me iré bailando Uh, 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 uh Y si un día, y si un día, y si un día En la esquina de mi casa Está corriendo la hierba Hierba buena, hierba santa De la que fumaba la abuela En la esquina de mi casa Está corriendo la hierba Hierba buena, hierba santa De la que fumaba la abuela Y si usted no quiere ver la verdad Que te sirva la verdad de enfrente Aunque tú, aunque tú ya no me quieras Yo te sé, yo te seguiré esperando Y si un día, y si un día, y si un día tengo suerte Contigo, contigo, contigo me iré bailando Contigo, 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 contigo me iré bailando Oh, 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 oh Y si un día, 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 y Gracias.